Pero tú no eres mar, espero que yo aunque te ponga gorra No te hagas el loco que me ha pedido en Mazorra Y tú no tienes un peso y a mí el dinero es lo que me sobra Viví en el Jumen, Cuba fracasaste ¿Por qué no te quedaste y defendiste lo que hablaste? Recursiste a la pinga mía, la pingú es tu mamá Que te crió, no te dejó y tú la dejaste Que me hablaste más de Bian Yo me separé de desiguales, nunca de Damián A ti nunca yo fui fan, siempre fui fan a la T Y pa' que la Téas a la Téas tiene que virar el espián A ti nunca yo fui fan, siempre fui fan a la Téas Y pa' que la Téas a la Téas tiene que virar el espián Ay, ay Uy Suave, ese es el sector Suave A mi nombre No A mí no me dejo torra Con mi nombre gasté sola Tú no eres morra, pero que yo porque te ponga gorra No te hagas el loco que me ha pedido en Mazorra Y tú no tienes un peso y a mí el dinero es lo que me sobra Vives en Cuba, fracasaste ¿Por qué no te quedaste y defendiste los hablaste? La cocina, la pinga mía, la pingú es tu mamá Que te crió, no te dejó y tú la dejaste Que me hablaste más de Bian Yo me separé de desiguales, nunca de Damián A ti nunca yo fui fan, siempre fui fan a la T Y pa' que la Téas a la Téas tiene que virar el espián Ay, coño Ay Ay, ay, ay Al loco, abrieron portas y tú las cerras Yo te voy a echarla a ti Ya, tú tienes tu público y yo tengo mi gente Te voy a echar y te voy a... Ya le estoy poniendo música, la verdad es que no te han dicho Eso fue Que tú no has entendido Eso fue Le voy a poner música, la verdad Y música, ya Aquí Dios nos guarde que no nos dejamos nunca, mi rey Pa' que sepa No importa lo que veía el otro Con su programa y su... Y su cartón amarillo de atrás Que lo que hacen son tremendas Anorinal el fondo que tiene puesto No, 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 no Ustedes no, ustedes no, ustedes no, ustedes no se han dado a vuelta Yo el otro día me echó y yo no, yo no Y tú no sabes por dónde empezó la guerra Te voy defendiendo a... A la... ¿Cómo se llama este? A... Al culo roto este Y tú no sabes por qué empezó la guerra Se le sigue sin medalla No, no sé Tienes que saber A que él viene escareando hace rato Y cada vez que uno aquí está trabajando A las pegadas Y viene él A quererse hacerle A la pinga A un tema de reggaetón y pégalo A ver si tú eres bueno A un tema de reggaetón y pégalo Y coge tus millones Y búscate tu dinero Uno puede estar con el pasmón Esa río a uno, mi rey A la pingón pa allá A la pingón pa allá A la pingón Esa río a uno Que anda buscándosela Cuando encuentre A ver A conciencia de qué A conciencia de tú Y ponte a trabajar A conciencia de tú Y ponte a trabajar Que es de una familia Los chavacos Seguro Uno yendo Está loco a ser No Está loco a ser Ya tú no vas a eso Te voy a echar bien Que tú Vamos a verlo Entonces Usted Cuando venga el programa ese Otra vez Usted no ha sacado la cuenta Cuántas veces en el baño Saquen la cuenta Cuántas veces Eso